Los comentaristas de deportes dicen que pasaron de lo sublimia a lo ridículo, ridícula, vergonzosa e inadmisible, la manera en la cual el gobierno acaba de destruir una inversión de 1.200 millones de dólares y 2.000 empleos en Veracruz. Para platicar sobre este tema tengo en la línea y a mi amigo, el senador de Acción Nacional, Julen Remtería. ¿Cómo estás, mi querido Julen? Muy bien, David, me da mucho gusto saludarte. Lástima que sea en estas condiciones y con este anuncio, pero encantado de platicar contigo. Hoy dice el presidente López Obrador que gracias a la vida, sí, gracias a la vida nos va a dar 2021, ¿no? La verdad de las cosas es que es increíble. A mí me parece que lo que se está consumando en Tuxpan debía ser juzgado como un verdadero acto criminal, David, porque de lo que estamos hablando es de dinero que no tiene que venir de ninguna parte del gobierno y que produciría alrededor de 2.000 empleos que tantos se necesitan en todos lados y por supuesto que Tuxpan no es la excepción. Y además que ayudaría mucho a incluso la carga financiera que tiene la propia Comisión Federal Electricidad con lo que tiene que pagarle ya a quienes son los dueños del ducto de Texas a Tuxpan, ¿no? Entonces, del gasoducto. Entonces, me parece a mí que estamos ante una situación que debiera llamar la atención muchísimo a todo el mundo porque, mira, nada menos en mayo, seguramente lo recordarás, estuvo por ahí el presidente del dólar internacional acompañando con México y hablaba con Concho Romo de una inversión de alrededor de 5.000 millones de dólares. Pues con esto que está pasando, por supuesto que eso se va a caer. Y entonces estamos hablando no de cifras, estamos hablando, hay que traducirlo a empleos para la gente que realmente los necesita en Veracruz y en todo el país. Y este gobierno pareciera que lo que está es tratando de lastimar a los empleos, tratando de acabar con el empleo, porque de otra manera no se pudiera entender decisiones como esta. Francamente, poner esta cantidad de trabas por parte de Comisión Federal de su director, Manuel Barlet, para que una empresa con un contrato en mano que ya tenía para poder ir adelante con la posibilidad de una inversión y la generación de estos empleos, pues simplemente tenga más que cancelar la inversión porque no la dejan caminar. Es verdaderamente increíble. Yo no sé si en otra parte del mundo pueda suceder esto, pero es muy... Sí, Venezuela, Bolivia, ni en Argentina en los peores momentos de los Kirchner y Fernández se aventaban estas... Luego me regañan por decir malas palabras, pero piensa en la palabra y empieza con M. Bueno, ya me la imaginé. Sí, o sea, ni los Kirchner ni los Fernández hacían estas cosas. Y además, vergonzosa tu paisana por adopción y el gobernador diciendo que están muy contentos porque ahora la van a hacer empresas veracruzanas, supongo que las del compadre, ¿no? Pero es mentira, David, porque... ¡Claro! Esto que ellos anuncian con tan que... Primero, es que pareciera que piensan que los veracruzanos somos estúpidos. A mí ya no me van a regañar. Entonces, y que de repente... ¿Qué nos pasa? Yo pensé que creen que son una palabra con P. Con P, sí. Por acá de Alvarado. ¡Ándale! ¡Esa! Bueno, esa. Bueno, pues piensan que lo somos, pero la verdad es que no. Lo que sucede... Bueno, un poquito. Votaron por Cuitláhuac en su mayoría. En un tuit, sí, bueno, ahí sí la verdad que nos patinamos como veracruzanos. Pero al final de cuentas, yo espero que haya revancha política en eso. Pero déjame decirte algo. El tema es que de lo que ellos hablan en el tuit que el gobernador hoy publica, de que habló pomposamente con la secretaria, su amiga de energía, Rocío Nález, y que dijeron que van a hacer y que invitarán a empresas de las cruzanas. primero, es de un proyecto diferente no estamos hablando del mismo proyecto es un proyecto de comisión federal que incluso el presidente desde la campaña había dicho que iba a hacer algo, se trata digámoslo así para que lo entienda todo el mundo el remozamiento de la planta que tienen ahí, que por cierto contamina muchísimo a la Adolfo López Mateos no hay proyecto David no hay recurso asignado, ¿cuándo crees tú que eso se va a volver realidad? los empleos se ocupan ahora y además, bueno, en todo caso que hicieran esa y que dejaran que de verdad le hiciera la suya, pues más empleos para la ciudad, al final lo que quieren es jugarnos a todos con el dedo en la boca tratando de engañarnos y bueno, y están acabando con por supuesto el Estado y de paso pues con el país porque es algo increíble que en un acto que yo considero criminal se den estas decisiones para lo que son los veracruzanos en este caso, para los suspeños específicamente y la gente de toda aquella zona que ya no va a poder tener la posibilidad de tener dos mil empleos que normalmente son bien pagados en este tipo de compañías o sea, y es la posibilidad y ve por ejemplo al gobernador de Junto a Barbosa llorando porque dice que ya calculó que Ibedrola se va a ir también de Puebla y ahí son ocho mil millones pues sí, es que Ibedrola pero unos días antes le estuvo mentando la madre a su principal empleador a Volkswagen Audi, ¿no? pues sí es que ese es el tema que al final pareciera que Morena para poner el nombre estuviera en contra del empleo en este país porque todo y ahí te voy a quiero ser muy preciso porque cuando decimos el empleo hay gente que imagina que estar en contra del empleo es estar en contra como si fuera cierto que no lo es que los malditos empresarios voraces gandallas estar en contra del empleo es estar en contra de padres y madres de familia que hoy no saben bien a bien que les van a dar de cenar a sus hijos tal cual tal como lo dices al final el estar en contra del empleo el estar en contra de este tipo de compañías que vienen y por supuesto por su operación natural pues tienen que contratar a lo que se llama empleos indirectos para poder pues tener toda su proveeduría todo lo que necesitan alrededor de ellos y la derrama económica que generan entonces esto lo que se está hablando simplemente y por eso yo sostengo que Morena lo que está es verdaderamente en contra del empleo está destrozando las fuentes de empleo en nuestro país las oportunidades de empleo y cuidado con los que tengan todavía empleo porque bueno no sabemos qué va a pasar esperemos que no sea nada más grave te agradezco muchísimo Julen te mando un abrazo con cariño al contrario David muchas gracias a ti por la oportunidad un abrazo también un saludo muy afectuoso a todo el auditorio que te vaya muy bien muy buenas noches que te vaya muy bien CC por Antarctica Films Argentina